¡Hola Kronos Filmers! El año está a punto de acabarse y esperamos que haya sido estupendo. Siempre hemos tratado de darles los mejores y los más entretenidos videos. Ya hemos producido más de 50 videos sobre varios temas interesantes contados en forma de tops y curiosidades. De todas maneras, tenemos mucho que mejorar y en el año 2017 se viene un Kronos Films TV renovado con nuevos videos y nuevos segmentos que les gustarán mucho, además de los nuevos videos de saludos. Muchas, muchísimas gracias a todos por su gran apoyo a lo largo de este 2016, ya que precisamente en enero de este año inició la idea de este canal y no pensamos que les iba a gustar tanto. En los comentarios nos pueden decir con confianza qué tipos de videos les gustaría ver en el 2017 y en qué podríamos mejorar nuestro canal. Recuerden que ustedes Kronos Filmers son quienes nos incentivan a seguir realizando nuevos videos cada semana. Y si todavía no eres parte de esta gran comunidad de Kronos Filmers, te recordamos suscribirte a Kronos Films TV, donde con tu suscripción te convertirás en un miembro VIP de esta gran comunidad. Les deseamos un feliz año nuevo y que todos sus sueños se hagan realidad en este 2017. Abrazos a todos nuestros Kronos Films. ¡Nos veremos pronto! Recuerde darle clic en la campanita para estar ahí mía con nuestro contenido. ¡Gracias!